¡Ah! ¡Vámonos! 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 ¡Mírense! ¡Vámonos! ¡Ckeys thirty-o! ¡Mírense! ¡Vale Bye Bejen! ¡Vejen! ¡C cargo más! ¡There бал security! que está al 100 algo bien al dj every day every night bien vieja y aquí sea yo soy adicto a la seducción me gusta hablarles bien sucio tu bato será mi socio soy un hombre de negocios mío mío tuyo presta a gustarte y no te cuesta mejor que me hagas preguntas porque no va a haber respuesta como el agua los apagó como el fuego las caliento algo fresco como el viento en la tierra los entierro raja fierro cargos fierros pincha perro pa las perras el cabrón que los altera mis tatuajes calabres dale wey dale wey dale wey dale wey dale wey dale wey dale wey